¡Buenos días! Hola, ¿cómo estás? Para quienes no me conocen, yo soy Diego Torres y hoy estoy reemplazando a Mateo Ramírez aquí en el Club de Fans del Gran Fan. El día de hoy me encuentro con... Natalia Urrego. Ella es la presidenta del Club de Fans de... Alquilados. Bueno, Natalia, cuéntame un poquito, ¿cómo se llaman ustedes? Nosotros somos las alquiladictas. ¿Alquiladictas? ¿Por qué alquiladictas? Pues eso, Juan, nos puso así, las alquiladictas. O sea, no sabría decirte. Pues sí, el vocalista fue el que como la idea del nombre, pues alquilados, las alquiladictas, las chiquititas. ¿Por qué son tan poquitas alquiladictas? ¿Por qué no alquilan más gente? No, sí somos más. Lo que pasa es que como estamos en Puente, mucha gente viaja y toda la cosa, entonces pues, pero somos un grupo grande, sí. La idea es que no hubiéramos mencionado que era Puente, pero después dejémoslo porque estaba haciendo mucho frío. ¿Cuál es tu nombre? Nicole. Nicole, ¿por qué alquilados? ¿Por qué no sé, Piso 21, Nicky Jam? Pues, me parece que es muy original, me encanta, Juan, todos los integrantes del grupo, me encantan. Le encantan, le encantan. Yo tengo la duda con una niña que está parada a mi derecha, voy a meterme por acá. Hola, ¿cuál es tu nombre? Sara. Sara, ¿tú eres la más joven del grupo? No. ¿Ah, no? ¿Hay más chiquitas? Sí. ¿Cuántos años tienes tú? 11. ¿Cuántos años tiene la más pequeña? 11. ¿Tú le ganas por cuántos meses? Un mes. ¿Por qué alquilados? Por los lindos. ¿Tu mamá no te dice nada porque estás en un club de fans, de alquilados o algo así? No, antes me apoya. Ok, bien. ¿Y tu mamá está acá? Sí. Así está. Angie, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Angie, mi nombre a la cámara porque necesito que quede el registro de que las mamás sí apoyan a los club de fans. ¿Por qué apoyas al club de fans de tu hija? Porque es un grupo, no es reggaetón, es una música, no tiene nada que ver con cosas feas, entonces me gusta que ella esté, y es algo que yo nunca hice en mi infancia, entonces por eso también la apoyo. ¿Y qué canción de alquilados te gusta más? Una cita. Entonces ya ustedes saben, son poquitas alquiladitas, pero en realidad a nivel Colombia son muchísimos más, ¿cierto? Ellas están diciendo sí, pero las escuchan, me voy a pasar por acá, voy a hablar contigo, hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Muy bien, gracias. ¿Tu nombre? Alejandra. Alejandra, ¿cuántos club de fans hay en Colombia? ¿Qué tiene que hacer uno para ser alquiladita? Nada, simplemente gustarle mucho la música que hacen alquilados, nada, apoyarnos, seguirnos en las redes, nos movemos muchísimo por las redes sociales y ya, y pues encontrar el contacto de pronto con las presidentas y con las duras en esto del club. Y redes sociales, pregunta para la presidenta de parte de Diego Torres del Gran Fan. Bueno, nos pueden encontrar en las redes sociales, en Twitter, arroba acá2bogotafc, en Instagram, alquiladictas, que es así, es a nivel de todo Venezuela, Ecuador, Guatemala, y en Facebook hay un grupo que se llama Alquiladictas también, que ahí informan los conciertos, donde van a estar, donde se presentan y toda la cosa. ¿Y por aquí me están diciendo página web? Sí, también la página web de www.alquilados.com y ahí está todos los eventos y toda la info del grupo. Súper, bien. Entonces ya saben, no es clasificados, no es ni espacio ahí arrendados, nada de eso, es Alquiladictas. Niñas, cántenme algo como para que la gente venga, se integre, haga parte del club de fans de Alquilados. A ver, dejo micrófono abierto. Uno, a la cuenta de tres, ¿listo? Todos gritando. Uno, dos, que no sabe si... No, sí me va a gustar, sí me va a gustar. Dime. Ahí empieza la estrofa. Ah, ahí empieza la estrofa. Entonces, vamos con mano en el corazón. Uno, dos, tres. No sé si le gustó, ayúdame a enamorarla, ya, ya. Dígale, eh, que ya le he escrito mil canciones, que me regale una cita. Esto fue el club de fans del gran fan de Alquilados. Un abrazo a nuestras Alquiladictas, un abrazo fuerte a la gente del gran fan, pendientes de Alquilados. Del cuaderno de Canal 13, alquilados.com, arroba alquilados en todas las redes, pura playa. Chao.